Es fácil olvidar cómo llegaste acá No se trata solo de diamantes Somos divas Y en que a veces te sientas sola Una diva siempre brilla Más de mil rosas en mi habitación Repoten si alba el soya en él Si yo lo visto no está en colección Y todo me queda bien Baby me espera el jet De noche en Buenos Aires De día en París Directo al after party Con mis nenas Esquivando los flashes al salir Y todo me sale bien Y todo me queda difícil ser yo Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? De la egipcia en la cama Corazón de cristal Una diva dorada En un plano terrenal En vivo de las miradas Lifestyle de superstar Me llaman prima donna Floto en un estado de gracia Ay, ya nada me alcanza Vengo de otra galaxia Y cuando entro en el flood Todos comienzan a sudar Se derrite el lugar Yeah Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser Bailo como Britney Visto como share Aunque tenga maniso No me va a definir Porque antes de tener todo eso Ya me sentí así Hey Todos quieren imitarla Cerrando la embajada Con una minifalda Subiéndose a la cima Pero sin ascensor Pero ya no se nace mi amor Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? De la egipcia en la cama Corazón de cristal Una diva dorada En un plano terrenal En vivo de las miradas Lifestyle de superstar Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? De la egipcia en la cama Corazón de cristal Una diva dorada Nunca no te da en nada En vivo de las miradas Lifestyle de superstar